El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar la aurora, cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada aquí en España. Voy a sentir la cabalgata de los Reyes Magos por acá. Y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo. Así que prepárense porque vamos a tener Isla Divina en el Auditorio, en México, en Monterrey, en muchas otras ciudades de México, del centro de Sudamérica. Y bueno, pues me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa. Nos vemos, los quiero mucho y estén bien. Ya estoy bien.